It's loco ¡Acha Calitín! ¿Qué tú tienes ahí, Fren? Esto es un Galaxy S45, eh 5 de señal, manito Ah, pero no te burles, si en verdad me cuento bien caro Llevo como tres meses para poder pagar esta vaina ¡Ay, ay! Voy a estar ahí aguantando hambre Ey, pero, pero... ¿Tú querías tanto ese celular así, Fren? No, no es para mí, compa ¿Qué? ¿Para quién es eso? Acuérdate que es mi aniversario, es para mi chica ¡Huega vivo guay! ¡Abre tu mente! Aguanta, 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 aguanta No me vayas a comprar nada, toda que mi novia es fiel Con tu chica, ten cuidado y juega vivo guay Que tú no sabes para quién tú estás trabajando ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? A tu chica no le estés comprando celular, pues entonces a quién ella está llamando ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A la mía yo le compré un hilo dental Y a otro se lo estaba modelando ¿A quién? ¿A quién? Oye, 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 oye Soooo Amiguita, no me hables de amor Si estuve yo contigo y la viví de terror Prefiero ser mi amiga, es lo mejor Pues nunca volveré a cometer ese error Ahora, soy el bad boy que no va a matar más nunca por una yarda soy el chata que no va a sufrir más nunca por ni una yarda soy el chata que no va a matar más nunca por una yarda entonces me imagino que el contrato de la fiesta sorpresa no va nada verdad y 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